Bien, empezamos con la información. A partir de las 16 horas de este lunes, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional espera conocer y calificar al menos un centenar de solicitudes de pruebas de asambleístas y del presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, dentro del juicio político por supuesto peculado en los contratos petroleros entre FLPEC y Amazon Tanker Pool. Tras la notificación del inicio de sustentación de la solicitud del juicio político realizada el pasado sábado 6 de abril, el proceso se encuentra en la etapa de presentación de pruebas de cargo y de descargo, así como de solicitudes de comparecencias de funcionarios, exfuncionarios y también testigos que se usarán durante la etapa de actuación de la prueba. En este sentido, damos la bienvenida al doctor Bruno Segovia. Él es asambleísta, miembro de la Mesa de Fiscalización y Control Político. Doctor, buen día, bienvenido. Yo con la Javier, buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a la ciudadanía. Doctor, en base a lo que justamente revisamos al inicio de este espacio, El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, remitió la semana pasada, el día viernes exactamente, un oficio al titular de la Corte, Ali Lozada, denunciando que los proponentes del juicio político pretenden incumplir con el dictamen que admitió al trámite de interpelación al presidente Lazo. En este sentido, ¿qué tiene que decirnos usted? Bueno, es una pena que estemos incidentando, estemos haciendo show, llamando a controlar cuando lo que tiene que hacer es cumplir lo que dice la ley, la Constitución y obviamente el dictamen de la Corte. Nos inventamos tres vías adicionales de plazo al establecido en la ley para que individualicen pruebas cuando las pruebas están presentadas, fueron analizadas incluso por la misma Corte Constitucional. que es lo que se decide, que no procede respecto a la acusación política de peculado, perdón, de conclusión y procede únicamente sobre el peculado. Sobre eso tiene que articularse la prueba. En el escrito de acusación o en la petición de juicio político están cada una de las acusaciones con los hechos y las pruebas que los interpelantes manifiestan o que van a aprobar en la acusación. El presidente de la comisión ha dado tres días adicionales que no establece la ley alegando que como norma supletoria se acoge al COGET, pero eso puede causar la nulidad porque están viendo los plazos establecidos en la ley. ¿Qué dice la ley? Una vez que conocemos, nosotros tenemos que notificar al presidente para que en plazo de diez días el presidente conteste, si así lo desea, y anuncie las pruebas. Diez días después, diez días más, tiene que presentarse la prueba. Una vez articulada la prueba, en diez días se presenta el informe motivado que recomienda o no censura y destitución. No está en ninguna parte de la ley los tres días adicionales que a título personal lo hace el presidente y eso ha sido llamado la atención y le han cuestionado. Actúe bien y no estemos haciendo show que vengan a controlar lo que estamos haciendo o qué sucede. Lo que yo no estoy de acuerdo es que estemos anticipando criterios que salgamos a los medios de comunicación a decir que no hay pruebas. ¿Y qué pruebas sirve? ¿Qué pruebas no sirve? Está clarísimo el dictamen de la Corte Constitucional que es por peculado. Si es que me juzgan, por peculado no me pueden presentar otras pruebas. Por ejemplo, sobre el narcotráfico, por más que las vinculaciones con la mafia albanesa sean evidentes, no tienen nada que ver en este proceso. O sea, lo que se anunció, las pruebas para las otras acusaciones no van a articularse acá, no deberían. Pero no por la voluntad o el capricho de nadie, no porque a mí no me da la gana de aceptárselo, porque la ley no permite, la acusación no permite eso. Eso se llama debido proceso y en eso está enmarcado el dictamen de la Corte Constitucional. Pero salen a los medios, se mofan con artículos, hay un artículo de prensa por ahí que hace un cuestionamiento y el tuit, lastimosamente, las redes sociales se están convirtiendo en el espacio en el que se anticipan criterios y se ventilan pasiones, afectos, desafectos, odios, amores. Y eso no está bien. Guardemos la compostura, esperemos que se articulen las pruebas, que se presenten para ver si se admite o no, y eso tiene que hacerlo el pleno de la comisión por mayoría. Y luego, una vez que se acuden las pruebas, haremos un informe apegado a la realidad procesal, a la verdad, a la justicia, apegado al derecho. En base a lo que las pruebas que se presenten, que no sea suma de votos, que los asambleístas de la comisión no se conviertan en abogados defensores o acusadores, ese no es el rol nuestro. Es que no pueden ser jueces, doctor Segovia. Para acusar, realmente están los interpelantes y para depender el abogado del presidente que ya ha sido designado, no el presidente de la comisión ni ningún otro miembro de la comisión. Y es que justamente eso se ha comentado de que el doctor Villavicencio no puede ser juez en este caso, sino más bien que sea parte de la investigación como tal del proceso al juicio político del presidente Lazo. Sin embargo, el CAL con mayoría opositora en el Palacio Legislativo sí mencionó de posibles procesos disciplinarios en caso de que la comisión, en este caso, de fiscalización no proceda como tal dentro del juicio político. ¿Qué significaría esto para la comisión de fiscalización? Bueno, eso es negativo para la comisión. Nosotros hemos actuado bien, hemos hecho un trabajo interesante que merece el reconocimiento de la ciudadanía, pero últimamente en algunos juicios ha bajado esto por el apasionamiento y por la parcialidad. Ahora, siendo un juicio ordinario debería ser recusado o él excusarse porque tiene interés. Primero, públicamente ha dicho que el presidente de la república le puso en la comisión, eso todo el mundo del país ha visto audios y declaraciones de él. Luego anticipa criterio. Él ya dice que es inocente, él dice que no hay pruebas. Sale a todos los medios y dice eso. ¿Quién anticipa criterio? Ya no va a ser imparcial, pero como no es un juicio ordinario, no sé si cabe la recusación y eso que no, por lo menos por ética debemos guardar un poco la… si ya no podemos ser imparciales al menos las apariencias, digo yo porque ya es exagerado como sale a hacer rol de abogado o defensor del presidente. Por eso he insistido que en ninguno de la comisión, ni seamos acusadores ni defensores, seamos objetivos, o seamos imparciales, pero está siendo difícil en este momento a tal punto que ha sido llamado la atención por el CAL y no sé qué vaya a pasar. Está incidentando que esto no sea un show, este es un juicio histórico. La Corte Constitucional ha admitido un proceso dando un mensaje de que aquí no debe haber su impunidad, que nadie está por encima de la ley. El dictamen no es que ya le declara culpable, tampoco. Ha admitido a trámite y en la comisión, en base a las pruebas, hay que hacer un informe. Si es que no hay pruebas, simplemente no se recomienda censura ni destitución. Y si hay que hay pruebas, hay que decirlo. Pero no antes. Antes que siquiera se presenten las pruebas, ya hemos dado el dictamen. Somos dueños de la voluntad de la comisión y del país. Es inocente. No, guardemos las apariencias al menos. Hagamos bien las cosas de como objetiva para que responder al país como se merece y no hacer un show y lo que puede ser histórico sea una vergüenza, más bien este juicio político. Espero que enmendemos esto. Los tiempos pasan rápidamente, doctor Segovia. El próximo 16 de mayo, justamente, es el cambio del periodo legislativo dentro de la Asamblea Nacional como tal. ¿Qué podría pasar si se dilata el tema del juicio político? ¿Podría quedar en nada simplemente o, en este caso, va a favorecer para el veredicto del presidente Lazo? ¿Cuál es su punto de vista, doctor Segovia? Sí. Quisiera pensar que esos plazos adicionales que se dan en forma revitaria, esas demoras no tengan que ver con la nueva conformación de la mayoría. Si es que públicamente está hablando de compra de votos, puede también estarse haciendo lo mismo para las nuevas dignidades. Y, obviamente, en mayo se cambia el presidente y dice, pues, bueno, se cambian las autoridades y también las comisiones. Y podría ser otra comisión con otra conformación la que decidiera la suerte de este juicio. Y sería terrible. Es vergonzoso que estemos en cálculos, estemos violando la ley para favorecer a quien me puso en la comisión. Sería gravísimo. Esperemos que no. Esperemos que se enmiende. Y si esto para el bien del país, si es que el presidente es inocente, pues, es inocente, listo. O sea, si no es responsable. Aquí lo que hay que demostrar es si es que el presidente es responsable políticamente del delito especulado y la forma que está presentado por los miembros, por los interpelantes. No se va a juzgar la gestión del presidente, que es distinto. No. Tenemos de acuerdo, no, con el presidente. Para mí es desastrosa la gestión, pero eso no se juzga. Es la responsabilidad política en el delito especulado. Y sobre eso deben actuarse las pruebas. Y si se demuestra eso, debe haber un informe que recomiende censura y destitución. Caso contrario, no. Pero, insisto, no anticipemos criterios. No anticipemos. Yo investigué eso. No vale. Esto sirve. Esto no. Ya no. Y alguien con voces de emperatriz, yo no voy a permitir esto. No se me habla de tal cosa, pero sí se habla de lo que yo digo. No se habla de la magia albanesa, pero de otras mafias sí vamos a hablar. O sea, no. Aquí hay que hablar del delito especulado del señor Lazo, si es que ha cometido. No, nada más. El resto está de más. El resto es hacer show y salir de lo que establece la ley. Asambleísta Segovia, muy buenos días. Se le saluda a Javier Méndez. Un gusto tenerlo en UCSG Noticias. Muy buenos días. En un documento, el primer mandatario exponía hace pocos días, ¿no? Los hechos y razones por las cuales considera que este juicio político en su contra no tiene ningún sustento y concluía que la relación comercial entre Flopec y Amazonas-Tanker Pool fue negociada, convenida y formalizada en el gobierno anterior, en el periodo del gobierno anterior. Ante esto, y usted mencionaba, ¿no?, cuál es esta situación actual en cuanto al juicio político, ¿no? Funcionarios del gobierno también rechazan algunas acusaciones de algunos legisladores en que se refiere al señalamiento de que los funcionarios del gobierno serían hombres de maletín y ejecuten compra de votos en la Asamblea Nacional en el marco de este juicio político en contra del presidente. ¿Cuál es su criterio ante estas declaraciones? Bueno, primero, el presidente de la República tiene todo el derecho a ejercer su defensa. En el plazo que está recurriendo, él tiene que presentar pruebas de descargo. Es más, es obligación de los interpelantes probarlos, de hecho, están acusando. Este es un sistema acusatorio adversarial en el que tienen que demostrar los que interpelan. Pero tiene la apuesta del presidente, de eso yo no voy a cuestionar, pero, y sin anticipar criterios, si bien es cierto, el contrato es realizado en el gobierno anterior, hay adendos, hay un informe de Contraloría que recomienda algunas cosas que no se hacen, y existe información sobre posibles irregularidades, denuncia que hace el mismo excedente y que conocía al presidente de la República y que no actuó. Eso, de alguna manera, analiza la Corte Constitucional para admitir trámite. Es reiterativa la Corte en la que dice que esto no es valoración de prueba, no es que ya declara culpabilidad, pero si hay un grado de verosimilitud, dice la Corte que hay una coherencia en las acusaciones y que le corresponde ya a la comisión analizar y emitir su informe en su momento. Lo que ha recalcado es la acusación política y la Corte no da un dictamen respecto a responsabilidad ni penal, administrativa ni política. Porque eso le corresponde ya a la Asamblea Nacional. Hay hechos que le corresponden a este gobierno, a actuaciones en este gobierno, y eso es lo que se va a juzgar en este proceso. Pero en todo caso, yo no me quiero anticipar criterios, porque si no caería en lo que estoy criticando. Anticipando criterios y desde ya diciéndose si es inocente o culpable. Veamos, veamos si es que hay las pruebas que establezcan esa responsabilidad y para que en ese sentido vaya en un orden. Bueno, asambleísta, y ante este rechazo de acusaciones por parte de funcionarios del gobierno, de mencionar que son hombres del maletín que están ejecutando compra de votos en la Asamblea, ¿qué hay que decir? Bueno, si no es cierto, sería bueno, porque es terrible, es vergonzoso que estén comprando votos. La bancada social cristiana ha denunciado públicamente. En juicios anteriores al Consejo de la Judicatura se denunció también la compra de votos. Se cagió votos por notarías y por direcciones del Consejo de la Judicatura. Eso dijeron públicamente, está en el pleno, hay grabaciones. El mismo hecho del presidente de la República denunciando atrás, tiempo atrás, sobre asambleístas que pedían hospitales, puestos y dinero en efectivo, presentados en la Pescalía, luego retiró diciendo que no tenía pruebas. Y ahora, nuevamente, nuevamente, presidente, y acordémonos que se tiró justo días antes de la votación para el Consejo de la Judicatura, qué coincidencia. Ahora, a puestas de juicio político, se acordó de que hay asambleístas vinculados con un narcotráfico y que hacen pillerías y que iba a denunciar gota a gota, decía, o por gota a gota, algo así, que iba a ir denunciando los hechos. No, él tenía que ser oportuno, denunciar de forma oportuna, él es el presidente de la República, él no debe solaparresto, que no use como chantaje de los que conoce, porque dice, si votas en contra mía, yo te saco lo que te di o lo que yo conozco. No, apenas se entere de un hecho ilícito debe denunciarse, pero si tiene pruebas, para que no afecte tampoco la honra de las personas ni de la institución. Asambleísta. Y que, aclaraciones, porque no todos, no todos los asambleístas estamos en eso. Yo le he plazado públicamente a que aclaren. En este sentido, y también valga para aclararlo, esta situación para la ciudadanía, asambleísta Segovia, funcionarios del Estado también han sido claros en señalar que lo único que puede evaluar el juicio político es el tercer cargo sobre presunto peculado, en este caso Flopé, que estamos analizando. Nada más, ni los otros dos cargos, ni ningún otro elemento hecho o prueba que no sea relativo a eso, aseguran funcionarios del gobierno. Eso es lo que establece la ley, y ese es el dictamen que ha emitido la Corte Constitucional. Si a una persona le acusan de un delito, hay que probarle ese delito, no otro. Eso se llama debido proceso, conocer de qué me acusan para saber de qué me defiendo. Si me acusan de peculado, no me van a presentar pruebas sobre conclusión. Eso ya no pasó en la Corte Constitucional y sobre eso no. Puede haber pruebas, como creo que sí lo hay. Mire, es lastimoso lo que sucedió, incluso la muerte del señor Chérez. Hay vinculación con la mafia de Vanessa, posiblemente, pero no se va a juzgar eso. Si no amerita, no se debe practicar, no se debe admitir pruebas sobre otros hechos distintos a los que la Corte determinó, que es peculado. Le menciono esto, asambleísta, porque el pasado viernes el Consejo de Administración Legislativa aprobó una resolución que exigía al titular de fiscalización, a Fernando Villavicencio, abstenerse de emplear normativa procesal ordinaria ajena y no prevista dentro de los procedimientos parlamentarios. Es decir, que son libres de también mencionar estos otros casos. No, se refería más bien a un plazo de tres días que da para individualizar la prueba. De lo que yo conozco, los interpelantes acusan por conclusión, dos hechos de conclusión y uno de peculado, narran hechos base en los que ellos justifican su acusación y las pruebas por cada uno de ellos. ¿Qué tiene que hacerse? Es tramitarse únicamente por peculado y las pruebas relativas al peculado. Sin embargo, el presidente de la comisión, no sé con qué intención, no sé si alargar plazos para la nueva conformación de las autoridades de la Asamblea, da tres días para que individualice, alargando un plazo en contra de lo que establece la ley orgánica de la función legislativa. No es la atribución del presidente inventarse plazos, alargar plazos. Eso es lo que se cuestionó. No está el capricho de nadie, no es la arrogancia de ninguna persona decir yo no acepto, yo no voy a permitir. No, la ley no permite el debido proceso, insisto, y el dictamen de la corte. ¿Qué dice? Peculado. Si a mí me acusan de un delito, no me pueden presentar pruebas de otro delito. No, solamente de lo que se me está acusando. En este caso es solo peculado. Y no hay dónde perderse. O sea, eso es clarísimo. Sobre peculado versa el juicio. Y en el periodo del señor Lazo, ¿por qué no puede responder lo que pasó en el 2015, 2014 y 2010? Así es. Asamblelista Segovia, muchísimas gracias por su intervención en UCS de Noticias. Muchas gracias por su intervención en UCS de Noticias. Daba la invitación a una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes.